El mundo de los videojuegos se encuentra respaldado por una gran base de fanáticos que apoyan sus franquicias favoritas año tras año. Esto sin importar la calidad del juego o la cantidad que haya que pagar. Y tristemente, en ocasiones, las empresas se aprovechan de esta fidelidad para prometer juegos increíbles y que sean comprados por los fans, pero al momento de jugarlos, terminan siendo una decepción. El día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 6 juegos más esperados que terminaron siendo decepcionantes. Duke Nukem fue una saga de videojuegos muy popular en los años 90. Logró llegar a su máximo apogeo con Duke Nukem 3D, formando una base sólida de fans. Pero fue sino hasta 14 años después que nos trajeron la siguiente entrega, Duke Nukem Forever. Debido a que los creadores duraron 14 años para su producción, se esperaba que trajeran un juego moderno, excelentes gráficas de la nueva generación y acción ininterrumpida. Desgraciadamente, no fue lo que los fans esperaban, ya que no ofrecían nada nuevo, tenía malos gráficos y pésima jugabilidad. Fue lo que más odiaron los fans, por lo que el hype que habían generado después de tantos años, inmediatamente cayó de picada. Pokémon es una de las franquicias más grandes del mundo, y no solamente de los videojuegos, hablo de todas en general. Es una mina de oro para Nintendo, y esta reputación la tienen muy ganada, ya que desde los años 90 han lanzado un sinfín de grandiosos juegos, conquistando generación tras generación, migrando al mundo de la mercadotecnia, cine y televisión. Y con esta nueva generación de videojuegos, y todo lo que el Nintendo Switch podía ofrecer, los fans esperaban el mejor título de Pokémon. Pero Pokémon Sword and Shield no fue así. Primero que nada, era que tenía unos gráficos muy básicos, no aprovechaba la potencia del Nintendo Switch. Además, el juego era muy fácil, y ni siquiera podíamos encontrar a todos los Pokémon. Era muy limitada la cantidad de especies que podíamos ver, y posteriormente, al lanzar una expansión para el juego, muy cara por cierto, era muy corta y aburrida, la cual pudieron haber agregado desde el principio. Pero como toda empresa, su meta principal era generar más dinero con este mismo producto. Metal Gear Survive es el primer lanzamiento de Metal Gear, en el que el creador principal, Hideo Kojima, no estuvo involucrado. Si eres fan de la saga, sabrás que los juegos de Metal Gear van enfocados principalmente en el espionaje y la estrategia, no solamente en atacar y ya. Pero en esta ocasión, se enfocan en convertirlo en otro más del montón. Además de que los personajes son totalmente desconocidos, el objetivo principal es sobrevivir en un mundo paralelo habitado por zombies, algo que jamás veíamos en la saga original, y que no tiene nada que ver con el espionaje. Desde su primer anuncio, fue aborrecido por la audiencia, ya que tenía un enfoque completamente diferente al de los demás juegos, y con una esencia que no respetaba a la de la saga original. Los fans decidieron darle una oportunidad, pero como era de esperarse, terminaron decepcionados. Antes del lanzamiento de No Man's Sky, este fue prometido como uno de los mejores juegos de la historia, algo que jamás habíamos visto antes, considerado como uno de los juegos más grandes, debido a la gran inmensidad de cada uno de sus planetas, y con un online impecable. Todos estábamos emocionados, el gran día había llegado, pero al momento de jugarlo, en un par de horas, ya habías hecho todo lo que el juego podía ofrecer. Los mundos eran inmensos como lo habían prometido, y debido a que eran tan grandes, aburría fácilmente explorar y buscar objetos, porque era muy repetitivo, y en cada uno de los planetas, debías hacer lo mismo. No había variedad, por lo que sobrevivir nunca había sido tan tedioso. Además, no ofrecía muchas batallas intergalácticas, y ni siquiera podíamos encontrarnos con nuestros amigos online, aunque estuviéramos en el mismo lugar. Y a pesar de que al día de hoy, por sus diferentes actualizaciones, mejoras y parches, se ha convertido en un buen juego, es hasta el día de hoy, cuando por fin, podemos disfrutar de todo lo que habían prometido desde el principio. Tarde, pero seguro. Super Mario 3D All Stars, no es un mal juego. Este juego salió como celebración del 35 aniversario de Mario, incluyendo tres juegos en tercera dimensión, los cuales son una joya. Pero lo que tanto le molestó a los fans, es que no se esforzaron para mejorar los gráficos de estos clásicos, adaptados a la nueva generación. Se veían completamente igual que en sus respectivas consolas. Además, ni siquiera les dio por agregar la secuela de Mario Galaxy, no les costaba nada. Por ser el 35 aniversario, se esperaba un nuevo juego, o una recopilación que sí valiera la pena. Además, el precio fue muy elevado. Esto molestó a los fans, porque es como si a Nintendo no le hubiera importado, y lo único que quería, era generar gran cantidad de dinero, a un bajo costo, sin siquiera ofrecerle algo decente a los fans. Cyberpunk 2077, encabeza esta lista. Si eres conocedor de los videojuegos, ya sabes lo que ocurrió con este juego. Fue anunciado desde hace varios años, y retraso tras retraso, nos prometían un juego increíble, y que estos retrasos tenían una razón, hacer de este una experiencia inolvidable. Y así lo fue, pero no en el buen sentido. Cuando por fin lo lanzaron en el 2020, desde el primer día, estuvo lleno de quejas por parte de los fans, ya que estaba plagado de bugs, que alteraban el rendimiento del juego, y arruinaba muchas de sus mejores escenas. Tenía un mundo abierto muy vacío, y misiones secundarias aburridísimas. Tal fue el fracaso de su estreno, que CD Projekt Red, empresa creadora de Cyberpunk, le hizo reembolso a muchos de los jugadores, debido al error que habían cometido con los bugs, y como forma de disculpa a los jugadores, que tantos años habían esperado por jugarlo. Estos fueron solo algunos de los juegos tan prometedores, que fueron muy esperados por los fans, pero tristemente, terminaron siendo una excepción. Si te gusta nuestro contenido, te invito a dejar tu pulgar arriba, y a suscribirte al canal. Ahora, la sección de saludos. Saludos para Alejandro Álvarez Roda, Metal El Gamer, Eli José, saludos para Agustín Bravo, 706 Medina Yoxan, Ana Cadillo La Crack, Michelle Fernández, Noemi Hernández, Ian Carlos Bueno, Guillermo Grosso Velarde, y un saludo para Emilia Hernández Cano. Si quieres aparecer en el siguiente video, para que te mandemos saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nosotros somos un show random, y te decimos adiós.